hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal les juro que de haber sabido que me iba a pasar esto no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer pero no había manera de cómo evitarlo así es de que sin más vamos al vídeo hola amigos buenos días cómo están oigan son las 11 de la mañana y decidí que iba a grabar este blog yo sé que no tengo un aspecto muy agradable pero es que empecé como que me dio a maquillarme y dije no no antes de producirme toda les voy a platicar a mis amigos de youtube que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy tenemos un evento es un evento en la ciudad hermana de laredo texas entonces mi esposo no cruza y voy a trabajar yo en realidad va a ser mi primer evento no tengo pero nada 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 de experiencia para hacer este tipo de trabajos pero es un evento muy pequeño es un evento en el que nos están dando la oportunidad y la confianza sabiendo que vamos empezando en este tema de la fotografía bueno empezando en empezando entre comillas no porque ya tenemos un año y medio más o menos en esto pero para mí va a ser como que mi primera vez en eventos haciendo una una fiesta entonces dije bueno les voy a grabar a mis amigos de youtube y les voy a platicar cómo me fue qué es lo que estuvimos haciendo etcétera etcétera eso que se oye de fondo es el axel que está ahí jugando este y está con sus gritos entonces sí chicos son las 11 de la mañana no he desayunado apenas me voy a preparar algo para desayunar no sé si me voy a llevar algo para comer allá porque no creo que vaya a haber nada vegano en el evento y obviamente imagino que a lo mejor tampoco va a haber nada saludable entonces no sé si como que si llevarme algo no llevarme yo tengo que salir de aquí a las 2 de la tarde porque como voy a cruzar el puente internacional hago más o menos que si una hora mínimo y máximo puedo llegar a ser tres horas entonces me quiero ir a las 2 de la tarde para llegar temprano porque creo que el evento empieza a las 6 pero yo quiero estar de perdida una hora antes para tomar fotos de detallitos verdad de que si los centros de mesa las mesas la decoración entonces creo como que todas esas cosillas este son bonitas de tener recuerdos y quiero llegar a retratar eso entonces vamos a ver qué onda ahorita por lo pronto voy a desayunarme me preparé unos frijoles me voy a hacer unos taquitos de frijoles es lo que voy a desayunar este no sé si desayunar frijoles o desayunar avena pero a mí me encantan los frijoles así es de que frijoles van a hacer aparte estoy tratando como que de comer un poquito más de proteínas para aumentar el glúteo ya saben que estoy tratando de aumentar en masa muscular lo que es la parte del glúteo obviamente voy a engordar parejito voy a embarnecerme parejita pero bueno la tirada es enfocarnos mucho en esa parte que queremos mejorar entonces ya me enrole mucho con esta chachara voy a desayunar y ahorita nos vemos hello hello chicos ya estamos por acá déjenme le apago el aire oigan ya estamos por acá estoy en el puente internacional número uno estoy haciendo la fina para cruzar perdónenme que esté grabando mientras estoy manejando pero es que aquí la circulación es como que sea 2.5 o algo así vamos muy despacio a ver estoy cruzando demasiado temprano porque aquí en los puentes internacionales nunca se sabe o sea podría haberme venido no sé que si una hora y podría haber hecho tres horas de fila o sea imposible saber en cuánto tiempo voy a cruzar porque no hay algo estable no y hay cámaras en los puentes pero están súper mal ubicadas las cámaras porque haz de cuenta que tú ves nada más de la caseta hacia una cuadra entonces si tú estás checando las cámaras en las cámaras te aparece que el puente está hasta las manitas que está bien lleno y ahorita que venía o sea está bien vacío o sea haz de cuenta que te graba nada más como que unas dos cuadras y luego donde da la vuelta eso ya no lo graba y eso es lo importante porque ahí te puedes dar cuenta si la fila está muchísimo más larga entonces estoy previendo o estoy creyendo que voy a cruzar en 45 minutos y voy a estar como tres horas yo acá sola con mi alma en no sé dónde no sé dónde voy a invertir mi tiempo no sé qué voy a hacer tantas horas mientras espero que dé la hora para que empiece a hacer la sesión de fotografías ay no qué barbaridad eso me eso me estresa me estresa mucho pero bueno no sé qué voy a hacer pero bueno este aquí estoy estoy en la fila me desespero un chorro la gente que va este vendiendo cosas y te toca así la ventanilla del vehículo que está así como que como que a fuerzas quieren que les compren no pero bueno que se le va a hacer ellos también están haciendo su luchita no lo digo yo digo que no digo que esté mal que estén haciendo su luchita nada más lo que no me parece es que te toquen o sea la ventanita no para estarte queriendo como que y cómprame 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 pero bueno si miren déjenme voltear la cámara para que vean no sé si se pudo apreciar algo pero aquí vengo yo traigo mi mochila me traje mi diario por si acaso no había nada que hacer para ponerme a escribir en mi diario hacer como que una actualización ahí voy me busco hay un walmart o algún algún lugar donde pueda estar sentada escribiendo este que más que más les iba a decir y y me traje también un diario de anotaciones donde hago mis anotaciones de las cosas que tengo que hacer hago anotaciones para vídeos que voy a grabar para el canal hago anotaciones para publicaciones en mi instagram para publicaciones en mi página de facebook anotaciones de mi peso de mi talla y entonces voy a ponerme a checar todo esto todos esos cuadernos que traigo ahí para en lo que da la hora de que empiece el evento entonces sí déjenme seguir mientras aquí en la fila y ahorita llegando al areo texas veo ahí a ver para dónde jalamos para para grabar otro ratito sale nos vemos al ratillo chiquillos bye y bueno pasó lo que me temía que iba a pasar o sea cruce el puente súper súper rápido ahorita apenas son y las tres yo creo y tres y tres y veinte y yo tengo que estar en el lugar de la sesión del bueno del evento yo tengo que estar a eso de las seis de la tarde porque eso de las seis de la tarde es que empieza o sea yo creo que con que esté a las cinco y media en el lugar es más que suficiente y mientras tanto que vamos a hacer pues bueno dije como no conozco y no no conozco a nadie de aquí del areo texas y obviamente no voy a llamarle a mis conocidos bueno si conozco gente pero es gente que no visitó que no que no no estoy nunca con esas personas sino que las conozco de manera virtual por medio de las redes sociales no es como que si les voy a hablar y qué onda vienes por mí para pasear un ratito pues no entonces tras pensarlo mientras hacia la fila del puente y qué hago qué hago qué hago dije pues me voy a ir al mall ya tiene un montonazo yo creo que desde antes de que me hiciera vegana que no vengo para acá entonces dije voy a hacer un videín cargando todo el triquerío que traigo aquí la cámara y todo el show voy a hacerles un videín quizá probablemente buscando restaurantes y opciones de comida vegana acá en el mall del norte de nuevo laredo bueno no de nuevo laredo de laredo texas entonces dije sí voy a ver qué es lo que puedo encontrar de comida vegana y bueno vamos a echar la chachara por ahí mientras andamos y esperamos a que dé la hora ok ustedes se vienen conmigo y yo ahorita mientras veo a ver qué es lo que voy a echarme porque obviamente la cámara no la puedo dejar aquí porque es un equipo muy costoso pero también voy con el alma en un hilo porque yo soy muy distraída y me da pendiente que vaya a dejar la cámara olvidada por ahí en algún lugar espero que no vamos a persinarnos en salud a persinarnos este más bien a curarnos en salud y a persinarnos ay dios mío ando como loca pero bueno yo sí que ando como loca porque no esperaba andar tantas horas por acá y luego yo sola con mi alma pero bueno ustedes me entienden chiquillos entonces este también estoy fijándome mucho donde estoy dejando la camioneta porque siempre que vengo aquí pierdo la camioneta entonces bueno ya y aquí ya me fijé donde la estoy dejando y bueno vamos a entrar al mall voy a echar mis chucherías y vámonos para eso bueno hemos entrado amigos hemos entrado pero no detectó dónde está el área de comida de hecho vengo haciéndome el baño entonces la primera parada va a ser ir al baño este es el mall del norte de nuestra hermana ciudad del área de texas ahí hay un cine si ven pero se me hace que venimos en me hace que venimos por la ruta inadecuada bueno vamos a continuar unos cuantos pasitos aquí a ver si damos con el área de comida y si no nos regresamos porque este mall es supremamente grande es supremamente grande entonces podría recorrer todo el mall y la comida podría estar del lado contrario de donde tú vas entonces por eso digo que voy a caminar un poquito y luego si no pregunto y nos regresamos ok ya pasamos el cine aquí está la tienda de cap jerniz una tienda de jerniz ya hace como mil años que no venía para acá vamos a ver vamos a ver yo no sé por qué pero presiento que si venimos en la dirección adecuada amigos presiento que si bueno voy a cortar ahorita voy a cortar aquí ay que bonita iluminación hay aquí acá hay más ropa de la marca GAP miren esos jueguitos donde los niños se balancean bueno amigos voy a cortar aquí para continuar caminando y ahorita platicamos dejen ver si encuentro el área de las comidas amigos pasó lo que me temía que iba a pasar venía circulando del lado contrario creo que la comida está para el otro lado entonces vamos a andar para allá les acabo de dejar por ahí por medio de instagram este para que me hagan las preguntas ya saben en ese formatito de preguntas no sé si las voy a responder en el momento no sé si voy a responderlas en este vídeo pero de algo si pueden estar seguros de que no sé si me vayan a preguntar no se crean no se crean a mí se me hace tan fastidioso estar viendo que están preguntando cosas y que la gente no responde en forma de vídeo o sea a mí me gusta que la gente responda pero así como que responda hablando ¿no? como que para ver la cara y aparte porque cuando yo veo las historias de instagram no sé si les pasa a ustedes que cuando ven las historias de instagram pones la historia y como que a ti te gusta estar este escuchando a la gente que está hablando a mí no me gusta este ver una historia de instagram y luego ver que está ahí así muchas letritas porque tengo que estarle deteniendo y eso es como que tengo que leer ¿por qué no responden por medio de vídeo? yo digo yo digo ¿verdad? pero bueno aquí andamos después de todo no creo que vayan a ser tantas las horas que vaya a tener que pasar aquí entonces este se me hace que a lo mejor nada más voy a estar aquí hasta como a las 4 y media y luego ya me voy a buscar la dirección porque con lo distraída que soy es peligro y que me vean allá donde brincan los niños es peligro y de que me pierdo y pues no quiero llegar tarde no quiero quedar mal ay no encuentro los lugares de comida más que nada los lugares de comida era así como que para hacer tiempo ¿no? para como que no estar haciéndome wey tanto tiempo aquí igual también me traje mi diario porque pues para actualizarlo no he escrito hace un buen de tiempo y pues ya dije me siento ahí en alguna islita y me pongo a escribir y mientras hago tiempo ¿no? pero bueno pues vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo se van andando las cosas por acá déjenme la corto chiquillos este... para seguir andando oigan déjenme en los comentarios déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de eso que les estoy diciendo de lo de las historias de Instagram o sea ¿quién de verdad les gusta estar viendo una historia de Instagram y estar parando la historia para estar leyendo lo que la gente está escribiendo? a mí no me gusta eso a mí me gusta ver las historias de Instagram para ver a la gente moviéndose, hablando, diciendo cosas se me hace así como que eso, chido pero no tanto como para estar viendo fotos o para estar este... viendo preguntas y respuestas pero en texto me cae bien gordo eso pero bueno déjenme saber en los comentarios qué opinan de eso ¿ok? déjenme mientras me sigo moviendo y ahorita platicamos sale chiquillos bye bueno amigos hemos llegado al área de comida vean aquí está Starbucks Taco Palenque a ver por allá está Starbucks y más atrás está Taco Palenque y aquí hay un chorro de islitas un chorro de islitas con comidita vamos a darnos una vuelta por acá vamos a ver si vemos algo vegano que podamos comer que lo dudo la verdad dudo que podamos encontrar algo vegano pero bueno vamos a ver vamos a ver qué cositas veganas se pudieran comer por acá de hecho yo me traje fruta me traje algo de fruta para si me daba hambre comer traje fruta y frutos secos porque pues es muy fácil de portar de hecho creo que en el puente no se puede cruzar con fruta y frutos secos pero yo me los traje bueno estamos en Taco Palenque déjenme ver el menú de Taco Palenque a ver qué dice que tiene Taco Palenque a ver si hay algo vegano que podamos comer hay una opción de taco que dice bean and cheese entonces ese taco de Taco Palenque se podría veganizar solamente sería cuestión de quitarle el queso y sería cuestión de ver que el frijol no esté guisado con algún tipo de aceite o grasa de animal porque dice taco casero taco matamoro al pastor pirata fajita picadillo chicken sirloin bean and cheese crispy taco panchitos panchos super papa también una papa podrías pedirte una papa nada más que no te le pongan queso y ya sería vegano pero bueno esto es en Taco Palenque ok vamos a pasar Taco Palenque y acá hay otro restaurancito que dice Osaka Grill es un restaurante de comida no sé si japonesa o tailandesa o algo así pero no aquí todo tiene todo tiene carne pollo y todo eso se me hace que aquí imposible imposible pedir algo vegano y luego está Chick-fil-A que Chick-fil-A no sé si tenga opciones veganas pero bueno vamos a las papas de Chick-fil-A son veganas no creo que las hagan con grasa animal o que es grasa vegetal pero bueno ahora vamos a ver vamos a ver qué más hay acá me voy a alejar un poquito porque si no me van a querer vender a fuerza es que todas las opciones de hamburguesa por acá todas tienen pollo todas tienen pollo todas tienen carne definitivamente aquí te tendrías que pedir yo creo papas sería y solamente el pan con la lechuga y el tomate yo creo que eso sería lo que te podrías pedir en Chick-fil-A Chick-fil-A vamos a ver y luego hay acá otro lugar de ensaladas bosch sushi no me llama mucho la atención la verdad del sushi no es como que de mi agrado Philly Steaks otro lugar también que hay acá que también tienen muchos lunches pero todos tienen carne supongo que podrías comerte un lunch de aquí pero tendrías que quitarle la carne y obviamente con papitas frito no muy sano pero bueno es lo que hay pues en sí es que en todos lados puedes veganizar la comida o sea nada más es cuestión de buscarle pedir que te le quiten el pollo que te le quiten la carne y de hambre no te mueres de hambre no te mueres a menos de que sea supremamente delicado y digas tú ajá yo no quiero comer solo panes y acá hay otra otro lugar así como que de pizzas a ver déjenme ver yo no sé si se podría pedir una pizza vegana déjenme ver de que se me hace que podrías pedir como que una pizza pues tienen pizzas donde tienen así como que pimientos le ponen pimientos le ponen jalapeños supongo que podrías pedir la masa solamente con los jalapeños la zanahoria los pimientos sin el queso y sin la carne ah también tienen pasta pero la pasta tiene bolitas de carne entonces no sé si podrías pedir la pasta con solamente el tomate y el pan también tienen pan cosa de hambre no te mueres de hambre no te mueres pero como a mí me gusta comer saludable pues no yo no como aquí pero sí chiquillos está súper lleno aquí de gente vean está supremamente lleno supremamente lleno yo que traía mi idea de escribir aquí pero no hay una sola mesa vacía donde yo me pueda sentar y aparte que se me olvidó bajar las plumas bien bruta yo ahí tienen por ahí una pastita que se ve se me antojó la pasta y tienen vegetales por acá en este de acá o sea aquí yo creo que sí podría hacer un tipo de comida podría pedir una pasta y le podría pedir que le agregaran vegetales yo creo que esa podría también ser una opción y tienen arrocito también además que estaría difícil saber de que si lo cocinaron con caldo de pollo o algo así caldo de pescado yo que sé sí me daría así como que miedito pero bueno bueno chiquillos déjenme ver déjenme ver qué hora es porque a lo mejor y chance ya son las 4 y media y ya me tengo que ir yendo para el sitio ahorita como quiera ahorita nos damos sale oh my god vean en dónde me acabo de parar es un lugar de venta de libros me encantan los libros tienen aquí un montón de libros de DC Comics libros de Batman libros de Spider-Man Spider-Man vamos a entrar a ver qué encontramos bueno no sé si me dejen grabar aquí en este lugar pero no manchen tienen un montonazo de libros bueno supongo que van a estar todos en inglés pero bueno vamos a ver qué miramos chiquillos vamos a entrar bueno amigos ya salimos de la tienda de libros o sea es una cosa tremenda esa tienda de libros me quedé fascinada con todos los libros que tienen la verdad es impresionante o sea no había visto una tienda tan gran nada más que no quise grabarles adentro de la tienda porque estaba así como que todo muy silencio y me iba a vivir yo con mi chachara y dije me van a regañar me van a decir algo pero hacía grandes rasgos o sea tienen un montón de cómics fue lo primero que vi al entrar o sea tienen un chorro de cómics DC Comics Marvel yo que soy aficionada del mundo Marvel o apasionada del mundo Marvel o sea ahí me quería quedar tienen toda tienen toda una enciclopedia donde tienen por ejemplo una enciclopedia de los personajes de Marvel y luego tienen por ejemplo de Wolverine tienen así como que la historia de Wolverine así como una enciclopedia de toda la historia de Wolverine y luego tienen así de que de Spider-Man tienen también la enciclopedia de Spider-Man o sea muero nada más que lo único malo es de que está todo en inglés no sé digo si exista si existen estos libros pero en español estaría padrísimo que los tuvieran en español a mí todo lo que es mundo Marvel me encanta luego igual me metí tiene libros así de salud de historia de ciencia pero está súper completo o sea muy completo la verdad muy muy padre pero bueno ya es tiempo de ya es tiempo de salirnos cuéntenme en los comentarios a quién le gusta todo lo de Marvel el mundo Marvel tal vez yo soy la única mujer la única loquilla a la que le gusta el mundo Marvel me encanta ver todas las películas de Spider-Man me encantan las películas de los X-Men casi visto casi todas las películas de los del mundo Marvel pero bueno déjenme en los comentarios por ahí yo sé que también me miran chicos entonces si eres un chico y te gustan las cosillas de Marvel déjame un comentario ok bueno yo creo que ya me voy a salir de aquí ya voy a agarrar camino ahora sí para irme al evento que no me quiero perder este y bueno ahorita platicamos chiquillos déjenme ver dónde está la salida por acá estamos cubriendo el evento el evento de Meli del cumpleaños de Meli donde tienen un tienen preparado un show así muy muy padre de spa por allá están grabando digo por allá están montando el tema del spa pero bueno por allá les vamos a les vamos a enseñar lo que lo que estamos haciendo por acá hasta lejos ahorita nos vemos bye y bueno amigos ese despuesito de de ese video que vieron ya no pude grabar más ya lo que hice fue acomodirme a ayudar a la mamá de la de la niña y al papá y a la tía que andaban ahí decorando entonces como llegué muy temprano yo lo que hice fue ofrecerme verdad en qué les puedo ayudar y me puse a acomodar mesas a poner manteles a acomodar decoración ayudar a cargar las cosas la verdad que se me fue muchísimo más rápido el tiempo así ayudando 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 y luego ya empezaron a llegar los invitados y empecé a hacer las fotografías aquí están viendo algunas de las imágenes que sacamos ese día todo salió muy bonito la verdad todo quedó a pedir de boca y la verdad yo quedé muy satisfecha con el trabajo que hice regresé a casa todo todo genial me mandaron muchas preguntas por medio de las historias de instagram pero mayormente preguntas como muy personales entonces yo creo que voy a hacer un video de preguntas y respuestas no sé cuándo pero probablemente el fin de semana me ponga a grabar ese video y ya les daré respuestas me hicieron algunas preguntas de entrenamiento me hicieron algunas preguntas de mi libro algunas preguntas de emprendimiento algunas preguntas de pues sobre cosas que estamos haciendo en nuestro día a día entonces ya me voy a dar el tiempo de responder a esas preguntas y nada más quería agradecerles que hayan visto este video desearles que tengan un muy bonito día tarde o noche cuando estén viendo este video y decirles que los quiero muchísimo que se me suscriban aquí al canal y que por favor por favor activen la campanita de notificaciones porque a veces youtube no les avisa que hay video y de repente en algunos de los videos que estamos subiendo al canal hay muchos tips que a lo mejor vienen en los blogs y ustedes se los pueden estar perdiendo entonces sin más me despido les mando un besote y nos vemos en el siguiente video hasta luego